Coincido bastante, o no sé mucho, con las últimas intervenciones. ¿Uno se oye? Por lo menos a partir de Bernetti, Vido y Penusa. Porque me parece que incorporaron también un tema que había estado ausente. Que no se trata solamente de discutir si tenemos proyectos o no tenemos proyectos. Por supuesto que hay que tenerlo, hay que repensar todo lo que se hizo. Pero tenemos que, nuestro drama no es solamente volver al gobierno sin proyectos, sino que hoy tampoco nos resulta fácil imaginarnos cómo se vuelve al gobierno. Entonces me parece que está claro que eso tiene que ser una misma discusión. Porque tener un proyecto es saber qué papel juegan en ese proyecto político los distintos sectores sociales. O cómo nosotros lo concebimos, por ejemplo, a discutir a fondo el tema del movimiento sindical que no se discutió en estos años y que hoy se ha empezado a discutir en la Asamblea. Y tener una idea más clara de cuál es el tipo de organización política que nosotros queremos construir. Entonces no es que simplemente tenemos que tener un proyecto de reforma constitucional para dejar más claramente establecido todas las cosas que se han planteado en estos años. Tenemos que pensar eso, por supuesto, pero también tenemos que pensar lo que tantas veces hemos dicho en las últimas asambleas, perdóname, si es reiterativo, cómo se recompone el movimiento popular en la Argentina. Y me parece que este es un tema fundamental que no puede exigirse de la otra discusión. Y lo que hoy se ha planteado cerca de nuestra reunión con los dirigentes de la Corriente Sindical Federal, los preparativos para la marcha federal, lo que estamos pasando con las tarifas, todo este movimiento social que empieza en la ciudad, es una base fundamental para pensar con más optimismo, si se quiere, en este proyecto de recomposición política. Yo simplemente quería decir, me está mirando allá, dice, ¿por quién me va a nombrar? Si yo, a mí no me gustan estas cosas, pero en la última fila está Pilar Calveiro. No quería que pasara inadvertida su presencia, que es una persona que creo que todos conocemos su trayectoria, es autora de un libro importantísimo que se llama Poder y Desaperciación, que resume, de alguna manera, sus conclusiones de una experiencia que ella vivió en la Escuela de Mecánica de la Armada, pero además es un texto fundamental para entender la dinámica y el proyecto de la represión en la Argentina y las relaciones entre los campos y la sociedad, que de algún modo los permitió y los sufrió. Y también es autora de otro texto que también hemos leído y hemos citado alguna vez en nuestras reuniones, que se llama Violencias de Estado, que tiene bastante que ver, mucho que ver con algunas cosas que se han discutido o mencionado hoy aquí, es decir, cómo se ha desarrollado bajo la consigna de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, un moderno sistema de represión internacional que ha terminado con los derechos elementales y las libertades en muchos lugares. Bueno, simplemente quería decir eso, me pido disculpas, tengo que ir a dar una charla a Vicente López en un horario inusual, pero no va a contar la charla.